Sataqueros, esta tele que tengo aquí detrás es la viva demostración de que TCL ha puesto toda la carne en el asador para plantar cara a su competencia en la gama más alta. Os estoy hablando de la TCL C845, un televisor que ha estado probando para dar respuesta a todas las preguntas que nos habéis dejado por Instagram. Y de esta manera también vamos a ver si la compañía consigue o no plantar cara a su competencia. Vamos con ello. Muy buenas Sataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y bueno, vamos a empezar directamente ya con las preguntas sobre esta TCL C845. El modelo que yo he estado probando, como veis, es enorme. El plano que solemos utilizar es totalmente distinto. Y hablando del tamaño, la pregunta que nos ha hecho Walter a través de Instagram me viene súper bien para introduciros este dispositivo. Para empezar y antes de dar respuesta a la pregunta que nos deja Walter, tenéis que saber que este modelo concreto de TCL llega en cuatro modelos diferentes. 55, 65, 75, que es esta que tengo aquí detrás y también hay un modelo de hasta 85 pulgadas. Así que con esta intro, ahora sí que sí, vamos con la pregunta de Walter que decía que no entendía muy bien por qué se llama TCL Mini C845 bla bla bla. Y no, no es que la tele se llame Mini porque sea Mini, a la vista está que no lo es, sino que eso de Mini hace referencia al Mini LED, que es la tecnología que se ha utilizado para crear este panel de la que luego os hablaré un poquito más. Aprovechando voy a contestar a más preguntas relacionadas con el tamaño de esta televisión, como por ejemplo la que nos dejaba Lou Covers sobre su peso. Y esto, al ser concretamente un modelo de 75 pulgadas, que es el que he estado yo probando, pues tiene mucho sentido, sobre todo a la hora de sacarla de la caja y ponerla en el espacio que queramos. Concretamente el modelo que yo he estado probando pesa 35 kilos con el soporte y 32 kilos sin él. ¿Y por qué te estoy dando también el dato del peso sin el soporte? Porque puede ser que quieras integrar este televisor en lugar de en una mesa o en un mueble directamente sobre la pared. Y por eso voy a contestar a la siguiente pregunta, que es la de qué Besa tiene. Para quien no lo sepa, esto del Besa es el soporte que puede tener detrás para poder integrarla sobre un brazo o sobre una pared concretamente. Y este modelo de aquí atrás, el de 75 pulgadas de la C845, tiene compatibilidad con soporte Besa de 400 milímetros por 400 milímetros. ¿Qué quieres saber si va a quedar perfectamente en tu salón? Pues no te preocupes, porque la pregunta que nos dejaba Paula me viene perfecta para esto, porque nos preguntaba concretamente por sus dimensiones. Al tener un frontal de 75 pulgadas, tenemos un televisor, como se puede ver, bastante grande, de 1.671 milímetros de largo, 993 milímetros de alto y 320 milímetros de grosor o de profundidad. Y para seguir hablando de esta TCL C845, sois varios los que nos habéis dejado preguntas en nuestro Instagram sobre los puertos y conexiones que tiene. Así que mejor os cuento todos los que hay y así os doy respuesta. Para empezar, este nuevo modelo de TCL viene muy bien equipado con 4 puertos HDMI con estándar 2.1, un puerto USB 2.0, una entrada para cable Ethernet, una salida de audio digital óptico, una entrada para auriculares y las clásicas conexiones para el cable de la antena. Y tengo que deciros que todos ellos me han parecido de fácil acceso, porque se encuentran en su mayoría en el lateral derecho del televisor y el puerto de corriente se encuentra en el lateral izquierdo, por lo que podemos enchufar sin ningún tipo de problema todos los dispositivos o componentes que queramos. Y hablando de accesibilidad, la siguiente pregunta está relacionada con esto, ya que nos preguntaban sobre si tiene algún botón físico en la parte de abajo o en los laterales. Con este botón podemos encender y apagar el televisor en sí y activar un panel de opciones rápidas que aparece en la interfaz para subir y bajar el volumen, cambiar de canal y cambiar las fuentes que tengamos conectadas. Lo malo de esto es que sinceramente no me ha parecido la solución más cómoda del mundo, porque al tener un único botón todo funciona a través de presiones más largas o más cortas del botón en sí y al ser un panel, en este caso de 75 pulgadas, pues tienes que estar súper pegado para ver todas las opciones que tenemos en la interfaz. Así que espero que no perdamos nunca el mando porque de verdad que cambiar el canal o cambiar el volumen es complicado con un solo botón. Y un detallito, antes de pasar a la siguiente pregunta, ya que estamos con el tema de los botones, justo al lado del botón físico tenemos una pestañita que nos sirve para apagar o encender el micrófono que integra esta televisión de TCL. Y ahora, visto todo por fuera de esta TCL C845 de 75 pulgadas, ha llegado el momento de introducirnos un poquito más en sus especificaciones, ya que nos habéis dejado un montonazo de preguntas sobre la calidad de imagen que tiene. Así que, antes de pasar a mi experiencia con ella, os voy a contar las especificaciones que tiene. Este modelo llega con un panel mini LED con resolución 4K, con tecnología Quantum Dot y con un refresco de 144 Hz. Con estos datos considero que es un panel que está bastante bien actualizado a la última. Y también aprovecho para deciros que es compatible con HDR10+, Dolby Vision y Dolby Vision iQ. Además, que la tecnología del panel sea mini LED, ayuda a que el brillo sea muy generoso, con una capacidad máxima de 2000 nits con contenido HDR. Así que, sabiendo todo esto, os anticipo que la experiencia que he tenido con esta TCL C845 es bastante buena. Yo en casa tengo un panel de 55 pulgadas y ¡guau! El salto de 20 pulgadas más se nota bastante con estas 75 pulgadas que tiene el modelo que yo he probado. A nivel de imagen, creo que la pantalla viene bien calibrada de serie para poder disfrutar de películas y series de cualquier servicio. La capacidad de brillo es muy generosa y la calidad de los colores, su naturalidad y el contraste están presentes en todo momento. Y luego, para jugar a videojuegos, también me ha parecido que estos 144 Hz le vienen perfectos, obviamente, los juegos que sean compatibles con este ajuste. Los ángulos de visión también me han gustado, obviamente, es una tele que está pensada para verla de forma frontal y no he visto excesivas sombras en los laterales, así que aquí todo funciona como debería. A ver, si sois usuarios más exigentes, yo siempre os recomiendo que dediquéis un tiempo a navegar por los paneles de configuración para adaptar la imagen, el color, la nitidez, el brillo, etc. a vuestro gusto, si vais a ver una película, si vais a ver una serie o si vais a jugar a videojuegos. Pero en general, de serie, creo que esta TCL C845 viene muy bien calibrada en todos los sentidos y, oye, la tecnología mini LED se agradece bastante. Por cierto, ya que estoy con lo del mini LED, muchísimos de vosotros nos habéis preguntado en Instagram sobre la diferencia que hay entre la tecnología LED, que hay en muchísimos televisores, y la mini LED. Bien, os lo voy a explicar de forma sencilla porque podríamos estar horas hablando entre la tecnología LED, la tecnología mini LED y demás, pero si os interesa muchísimo este tema, os voy a dejar un artículo en la descripción que lo explica todo perfectamente. Pero para introducirnos un poquito en este tema del mini LED, debéis saber que TCL fue una de las primeras compañías en introducir este tipo de tecnología en sus televisores, por lo que, oye, quieras que no, tienen experiencia en esto y se agradece. Dicho esto, la tecnología que encontramos en el interior de los televisores mini LED esencialmente es la misma que tienen los paneles tipo LED normal, solo que el panel en este caso está retroiluminado por muchísimos más LEDs de tamaño más pequeño. Por tanto, la densidad de píxeles es mucho mayor por cada pulgada. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en que el mini LED es capaz de controlar con mayor precisión la atenuación local de la luz, lo que le ayuda a minimizar cosas como el blooming, incrementar la profundidad de los negros y recuperar más detalle tanto en las regiones en sombra como en las zonas más iluminadas del panel. Así que solventadas las dudas del LED y del mini LED, vamos con las tres últimas preguntas. Rocío, para empezar, quieres saber cómo es el sistema de audio. Y me alegra que me lo preguntes porque TCL ha trabajado junto con la compañía Onkyo para traer un sistema de sonido 2.1 formado por dos altavoces estéreo y un altavoz de graves que se encuentra en la parte trasera del televisor. Y después de utilizarlo, creo que la calidad es decente. Obviamente, no se puede comparar a otros sistemas de audio externos que tengan muchos más altavoces o incluso al que nos puede ofrecer una barra de sonido, pero bueno, creo que sabe defender bien la calidad. El volumen es muy generoso para una habitación mediana o grande y aunque las intenciones son buenas con ese altavoz trasero dedicado para los graves, debo decir que no me ha parecido un añadido muy especial. Es decir, se nota su presencia en algunas explosiones o cuando la música tiene bajos más potentes, pero por lo demás ni te acuerdas de que está ahí. Luego, Meri Miso quiere saber si esta TCL lleva croncast incorporado. Y la respuesta es que sí. De hecho, el sistema operativo es Google TV, por lo que el croncast viene de serie para poder compartir nuestro contenido desde un dispositivo móvil, por no hablar de la Google Play Store, que viene muy bien para descargar otras aplicaciones. Y por último, María nos dejaba una pregunta súper importante, que muy pocos nos habéis hecho en nuestro Instagram, y es la de ¿cuánto cuesta esta TCL C845? Pues concretamente en Amazon, este modelo de 75 pulgadas de la C845 tiene un precio aproximado de 1.806 euros. Estamos hablando de un televisor de gama alta, con una tecnología que se ajusta perfectamente a lo mejor que podemos encontrar en el mercado a día de hoy, y que llega cargada de especificaciones, para poder disfrutar de nuestra experiencia de entretenimiento sin problema. Así que, contestando a la pregunta que os he hecho al principio, ¿consigue TCL plantar cara a sus principales competidores en la gama alta del mundo de las televisiones? Pues sí, la respuesta es que sí. Este modelo es la respuesta de la compañía, a estar a la última en las tecnologías más avanzadas, además con una combinación acertada del QLED con un matriz mini LED. Además, es una televisión perfecta para ver todo tipo de contenido, y también para disfrutar con muy alta calidad de los videojuegos más exigentes. Así que nada, sataqueros, espero que os haya gustado este video de preguntas y respuestas sobre esta TCL C845. Creo que ha quedado todo clarísimo, pero si no es así, ya sabéis que podéis ir abajo a los comentarios, para, bueno, si acaso os ha quedado alguna duda, pues encantados de contestarla. Muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado del video, y yo me voy a poner a ver alguna serie como Succession, que estoy enganchadísimo. Así que nada, nosotros nos vemos como siempre en el próximo video, sataqueros.